¿Puede ser? ¿En serio? A ver... ¡Sí hay! ¿Dónde está? Vamos a reaccionarlo. ¿Dónde es la reacción de las muertes? Estoy buscando, cabrón. A ver... Creo que es en... En X. ¿Dónde? En X. En... X. En X, bro. Vale, pero ¿dónde es? Estoy viendo, pero no... O sea, no veo... Dicen que en X, pero no lo veo. Que nos lo pase a alguien, a ver si lo podemos ver. Sí, a ver si hay alguien... Pásenmelo por privado. Estoy leyendo cosas por aquí. A ver... ¿Qué están buscando? ¿Las muertes? Sí. Lo paso en Arkeano. Es un hilo. Es ese. Ahí está el hilo de la muerte. Tienes que ir para abajo. El hilo de la muerte. Qué profundo. Eso, no es criminal, ¿eh? Pero ponlo en otro lado. En... ¿Dónde lo pongo? En Clips mismo. Mira, ya está. Lo pongo yo. En Clips. No, pero si tienes que entrar a Twitter como quieras. Ah, pero hay que entrar, vale. Nada, nada, nada. Claro. De troll. ¿Está trolleando? A ver, vamos a reaccionar las muertes, chat. ¿Les parece? Vamos a ver. A ver... Vale, vamos allá. Vale. Vamos allá. El primero es morir. Eh... J.H. Hostia, espérate. Vamos a hacerlo así. No me mire, es bestia. Ah. No. No. No, por favor, no. Nah. Ahí, así. Nah. Mata, es luna. Voy, voy. A ver. Cuando... Escúchame. Te voy a decir algo, ¿vale? Dime. Cuando llegues a la muerte del jugador 139 para, para que ya más abajo ya no hay más hilo de muerte. Hay clip de gente. Ah, vale. Ok, 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 ok. Ok. Vale. O sea, ¿en serio fue el primero a morir? Sí, sí. Jugador, 111 eliminado. Él... Y se ríe, cabrón, eh. Qué bendición. Qué bendición, me voy a decir. Esta vez no tuvo bendecido. Fue el primero a morir. Joder. Como en la Feli. No te lo puedo creer, tío. No te lo puedo creer. Hostia, qué liada, en verdad, eh. Él murió el segundo. No me jodas. El segundo, el tío Schurl. O sea, se estaba riendo de JH. No, no, estaba... Él ya sabía que iba a morir ya. Ah, ya sabía. Claro, él ya sabía que iba a morir ya. Ah, por eso sí no te lo puedo creer. No me lo pongo, él. No. Me mató, me morí. Me morí. Qué... Qué bolada. Jugador, 111 eliminado. ¿Cuánto siente? Chicas, no respiro. Chicas, no respiro. Jugador, 174 eliminado. Eliminado. ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡What a fuck, hermano! ¡What a fuck! ¡Qué cojones, tío! Se la vivió. Bonito set-up. Jugador, 36 eliminado. Eso está más muerto. No manches. Se la pela, ¿eh? Ya, 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 mamé, gente. Ya me eliminaron. Jugador, 170 eliminado. Ya me eliminaron. Es de reacción, ¿no? Fue chin su reacción. Sí, mira, la de la alfombra. Yo sabía que iba a morir hoy. Sabía que iba a morir hoy. ¡Pel, me ayuda! A ver, es que estaba trolleando también un poco, ¿eh? Con la alfombrita esa. Ah, por eso decías la de la alfombra, tío. Yo no lo había pillado. Juega varios juegos así. Claro, claro. Y no viene directo de Nexus. Digo yo, vender alfombras. Pero es que es muy troll. Con la alfombra esa es muy troll, tío. Cualquier persona que... O sea, vale que juegue juegos así, con la alfombrita. Que al final tiene su gracia. Pero cuando juegas PvP o algo de rapidez... Los dedos siempre van a ser más rápido que las piernas. Buena, la mata. Este juega con el FOP. Ah, menos siete, ¿no? Este. Juega así de todo. Así ve todo, ¿no? Al revés. Así no ve nada. ¡Me trago al maicito! ¡Ah! ¡Esa puta mierda de gileto me cago en la madre! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Asqueroso, sucio, puñeta, maldito, infeliz, puer... ¡Ay, chicas! ¡Chicas, yo tenía la mierda resuelta! ¿Qué cojo? ¡Ey! Se calentó. Al final se calentó. ¡Relax, viejo! ¡Ay, ay, Dios, tío! Lo saboteaba. Parecía el Kemplo. Este que tiene una fábrica... Uy, va. Una... ¡No, mierda! Se me ha quitado. Espérate. ¿Qué te quitó? El... Ah, ya se me ha bugueado esta mierda, tío. Espera. ¿Este tiene una... Una tienda de sillas en casa o qué le pasa, tío? Este pibe. Oye, la verdad tiene como muchas sillas atrás, ¿no? Ocho. Seis. Tiene una tienda de sillas este chaval, tío. En casa. A ver, espero. ¿Sí o no qué? ¿Era? ¿Era? No. Tenemos barras internas que solamente nosotros entendemos, ¿eh? Qué gota eso. Pero no era, ¿no? No, no, no. Podría haberlo sido, ¿eh? Pero podría ser... Ey, podría serlo, ¿eh? Podría serlo, podría serlo. No. Los otros se piensa que le estoy preguntando sí o no, pero ¿qué os pasa? ¿Qué pasa? Lo peor es que hay alguno que ha dicho que sí, ¿eh? ¿Sí, eh? Yo, what the fuck. Para gustos colores, brother. ¿Qué quieres que te den? De verdad. No hay que ser que sí, de verdad. A ver. Este papo tiene una fábrica de una tienda de sillas en su casa, este tío. Mira. ¿Para qué tiene tantas sillas? ¡A la pinga! Una, dos, tres... ¡Una silla de ruedas! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Siete sillas, amigo! ¡El diablas! ¡Guau! Igual, gente, en mi defensa no pueden reiniciar así el nivel, boludo. Y pues la misma cama dorada de nuevo. Ocho que la de él, claro. Yo, potas, si no lo reiniciaban, boludo, yo haya ganado, amigo. Invito a mucha gente el pibe ya, pero no sé, las podría apartar un poquito. Es decir, bueno, las voy a colocar aquí, que no se vean en la cama. Me robaron, todos sabemos que me robaron. La concha ahí en de tu puta vieja. A ver, esto es verdad que lo de haber reiniciado el nivel... Ha sido un poco troll, la verdad. Ahí le doy la razón en eso. Haciendo directo y que esa silla empiece una da vuelta porque sí, compadre. No, 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 estás troleando. Abandono la casa. Cinturón, cincuenta y ocho. Hostia. Pero usted quería parar al otro. No, espérate. Tiene el outfit de los huevos de calamar. El número aquí, ha hecho todo. Pobrecillo, man. Ha muerto de quinto. ha ido ha ido un modista no si verás es que voy a los juegos de calamar no no vas a ver tengo que estar bien fachero para poder ir a los juegos de calamar no amigo dos semanas preparándose para ir a los juegos de calamar se pone 95 aquí y era el 96 encima se pone aquí el 95 y era el 96 cuando inició ya había mandado a cambiar el número y todo para el pan esperate ¿tendrá el número 95 en la espalda? la madre que lo parió tío ya decía bueno no vamos a comprarnos ya la ropa es que pobre chaval eh sí importante me han invitado a los juegos de calamar vamos a hacer todo el outfit todo el tal poco más y se compra la niña del del red light y la pone ahí atrás ¿sabes? no cariño esta semana no puedo ir al cumpleaños de tu madre porque tengo lo de la serie del calamar no pero de cuatro o cinco días pero el cumpleaños es mañana pasado no 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 cáncélalo cáncélalo no puedo porque claro yo primero el día voy a pasar no pero si es el es el viernes no tranquila tranquila no pasa nada imagínate que se mandó a hacer tres o cuatro trajes para cuatro días diferente no no creo ya a ver qué dice literalmente se le queda estacado literalmente jugador 119 eliminado jugador bueno me retintía no amigo yo pasé boludo estamos de acuerdo igual te juro que si veo el clip amigo si ves el clip de coso yo entré primero pero seguramente él vive en un país con tipo una economía mucho más estable que yo entonces al vivir en un país siempre hay que poner unas cositas está bien siempre hay que poner una y posiblemente sea verdad posiblemente mucho más estable que yo entra el cosa ¿entendés? igual boludo para mí para mí eso de reiniciar la ronda y yo había pasado no está bien ah también lo jodió lo mismo ahí estoy totalmente de acuerdo ahí 100% bro eso de que reinicien la ronda no pueden hacer eso no pueden hacer eso si yo pasé en todas siento que que no está bien tampoco eso es cierto eso es cierto escúchame tú en la primera ronda te has librado por jesucristo porque has querido jesucristo lo sé o sea yo entré me salvo se buguea salgo y me matan no tiene mucho sentido ¿no? si no no a ver la verdad que le han troleado un poco al chaval hace morir y el dorado y no me voy a entrar y el dorado y el dorado y no me voy a entrar ves que hay muchos fallos así hay mucha gente que se ha quejado de eso jugador 107 eliminado y el dorado valeria no marica no pasa nada si no lo he dicho ah vale 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 tranquilo se ha quedado en medio del pasillo este literal no puedo ser tan mierda no puedo ser tan mierda se ha quedado literalmente en la mitad del pasillo este no puedo ser tan mierda en medio en medio jugador 107 eliminado también un número goloso tenía el chico 100 más 7 jugador 85 eliminado hostia tú tío ha sido laqueado me iba muy laqueado marica pero mal tranqui no no tranqui o sea ahí si no podía hacer nada peligro no somos una mierda no tenía sonido en el juego hostia verdad no escuchaba no nada bueno solo se rey aplaude al siguiente no no me puedo mover bro no hostia este lo he visto yo tío tiktok no me lo creo bro este fue la gta este lo he visto yo eh con el pecho abierto muero dame elimíname no te comiendo fue bueno mientras duro este es bueno este es bueno una giri esta no tenía una skin de Fortnite esta es la que tiene la skin en el Fortnite es lo que te voy a decir todo el mundo durmiendo se ha quedado aquí en medio esperando al bicho ¿sabes? no no surprise 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 sería guapo que hablaron al bichito en plan se ha quedado fuere sería guapo que le dijera algo así si, sería increíble venga va chumala jajajaja 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 jajajajaja jajajaja 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 jajajajaja no sabía lo pensé en decirlo jajajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja le he puesto y todo, tú. Bueno, bueno, bueno. Ah, mira, pasa de largo. Ah, se ha dado toda la vuelta, ya verás. Hola. Pues no dice nada, tío. No ha hablado, no ha dicho nada, tío. Está bien silteado. A ver. No, gente. Pero no ha sido la primera que murió ella. ¿Por qué ha dicho que es la primera en morir? El primer día, dijo. Ah, el primer día, vale. Yo me pegaría al de la cama. Te pegas al otro que está al lado. Te pegas al que está durmiendo en la cama y se come al que está en la cama. No, gente. Ah, ¿te das cuenta que le han hecho TP aquí? Claro. Hostia. Sí, sí, sí. Como que esto le llevaba a una persona, ¿no? El robot este. Ay, el primer puto día. La trajo, la trajo hacia él. Hacia él. Jugador, 146. No, Ciro. Al Ciro se la suda. Bueno, chavales. Eliminado. Vamos. Es el abuelito del juego de calamar. Pero en vez de morir, en vez de quedarse al último día, se muere el primero. Mierda, mierda y mierda. Joder. Era la última prueba para pasar esta. Joder. Se picó, ¿eh? Yo creo que sí que era la última, además. Este es inglés. Pensaba que era de otro... De otro campo. Hostia, de tres golpes te matan. De tres golpes, tío. Este es pro de Minecraft encima, ¿eh? ¿En serio? Eh. We got isolated. We're in the wrong place. Se parece al de... ¿En qué sitio lo mataron, tío? Ah, encima de la cama, aquí. Sí, es que este sitio... Este sitio era muy troll. Está muy troll. Ese sitio de aquí era una mierda, ese sitio, tío. New subs today. 330 subs solo hoy. Madre mía. Sí, que sí, que este pavo... Cómo se nota que los americanos están a otro nivel, ¿eh? Los americanos, tío. Les quieren más a ellos. Cómo se nota... Cómo se nota que mis suscriptores no me quieren... Bueno, no, 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 es broma. Venga, va, va. ¡Cabrón! Jugador, 59. Eliminado. Lo vi. Le hubiera pegado. ¿Cómo ha muerto? Que no me he fijado. Le metí un combo, amiga. Claro, es que estaba en una zona muy troll también, ¿eh? ¡Cabrón! Se mata rápido, eh, con la botella esa de mierda, tío. 3 hit, le metió, pero le metió crítico. El primero fue crítico, hermano. Se mata muy rápido. Mira la animación de... ...cuando te llevan en la camilla, tío. No. 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 ¡Hijo de puta, boludo! Jugador, 43. Nada, tenía 80 personas por los lados, tío. Imposible, imposible. Imposible, imposible, imposible. Mierda, mierda, mierda. ¿Quién es? Hola. Sabía. Ah, pensé que ponía Eminem. Este le daba palo quitar la... Lo de Halloween. Lo de Halloween. Lo de Halloween. Lo de Halloween. ¡No! ¡Cuarenta y tres, eliminado! ¡Puta madre! ¡Sabía! ¡Y mis amigos! ¡No es! ¡No! ¡Apa! Mamamos. 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 La rosa. Jugador, 51, eliminado. ¡Hala, verga! Se es corazón... Ah, no, no. 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 Jugador, 51, eliminado. 51, eliminado. ¡Buah! ¡Joder! ¡Tronco! La rosa. La rosa. ¿Qué suerte tuviste, Nexus? ¿Por qué suerte? ¿Por qué, bro? ¿Por qué suerte? Pura skill, papá. Pura skill, papá. De esconderse. Envidioso. Es que estar aquí en medio, de dos grupos... Te pueden venir por aquí, por atrás, por delante... Coño, es que es una mala estrategia esa. ¡Hijo de tu pinche madre! Verga. Verga, me van a matar. Me morí porque me atoré con la... Jugador, 82, eliminado. Verga. No. Jugador, 82, eliminado. Se cayó de la... ¡Hola! Se hace mazo de daño el solo, ¿no? No. Jugador, 82, eliminado. ¡No, no! Jugador, 3, eliminado. ¡No! No sabía, había mucho caos. Había demasiado caos. No. Se fue Misa y justo después me fui yo. Fua. No. Germán murió, amigos. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! O es que lo estaba que te descosía. No sé, bro, pues... Es que realmente... Al final es un PvP tú a tú, porque solo puede venir por la partida de adelante. Entonces, hubiese sido un PvP hacia adelante. Los dos pegamos lo mismo, los dos. Es que no... ¿Qué haces ahí? Es que estaba muy en medio de todo, tío. ¡Bien, coño! Jugador, 69, eliminado. Joder, le voy a decir a mi madre ya que ya apago el ordenador. Es que lleva 15 minutos mi madre diciéndome que apaga el Internet. Lo siento, es que es muy tarde para mí. Me van a quitar el Internet hoy. El inventado. Eso es el que quería ver yo. El inventado. Míralo, 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 míralo. El gym, bro. El gym, bro. ¡Mira el número 69! Pues es el que mata al Dekyu, ¿no? Pues es el que ha matado al Dekyu. No me lo creo. Se ha cargado al Dekyu. El retrasado del inventado se ha cargado al Dekyu, tú. Se ha cargado al Dekyu. Después de pegar a 202, mira cómo está. Sí, lo ha matado él, sí. Jugador, 142, eliminado. ¡No! ¡Lo ha matado! ¡Sí, lo ha matado él! Lo ha matado él, sí. Está troleando levantado, tío. No me jodas. Es karma. No me jodas ni nada, tío. Me sale la vena nerviosa, hermano. Nada más quiero matar, tío. Lo siento. Lo siento. Soy un pícaro de playa. Es que siempre se flipa, tío. Siempre se flipa matando. Esa es la última, ¿eh? No, 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 no. Se había metido en el agujerito que yo me quería meter al principio. Que hay entre las camas. Es que no iba sola, chat. Alguien me tumbó. Bueno. Pero ya estaría. Esas son las muertes, amigos. Esas son las fucking muertes, hermanos. De los juegos del maldito cabrón, hijo de perra, calamar.